Papá, cuando tú no estás me siento muy triste, nunca me dejes, te quiero mucho. Escúchame ver del retoño que provienes, de las enterañas más profundas de tu ser, que bien te ves y con los años que ya tienes, espero yo que tú me puedas comprender, mientras que yo como las aves a mi vienes. Tu juventud apenas comienza a florecer. Si un día pensaste que yo soy un maniquí, de los que exhiben detrás de cualquier cristal, el pensamiento que he guardado para ti. No ha habido tiempo de podértelo explicar, mas yo lo creo que no es preciso repetir. Yo para ti soy cien por ciento natural Mira mis garras y a su fuerza disminuido, mi piel de tires se ha curtido con el sol, se han apagado con el tiempo mis rugidos, y otros felinos me rodean por mi región. Pero no creas que porque el tiempo me ha robado, la juventud ya se ha esfumado ya de mi, corazón que no envejece es tu regalo. Y mi piel de tire estoy guardando para ti.